Señores, Elizabeth Silverio, la neurocientífica que fue captada, agarrada ahí por Nuria Piera y dice, bueno, no es neurocientífica nada, no estudió, no estudió, ¿cómo fue que dijo? En Harvard, Cambridge, qué sé yo qué, bueno, que tenía una serie de diplomas que no fueron tal, que fueron falsificados, estaba trabajando con niños y ese tipo de cosas, hizo muchísimo daño, eso no se puede dejar de lado, fue arrestada, estuvo bajo las rejas un tiempo indicado, luego salió por la medida de coerción, se ha reinventado porque se ha hecho un proceso de cirugía, bariátrico, qué sé yo, y ahora se está vendiendo como pastora, eso es ahora una mujer de fe y todo ese tipo de cosas. Nuria Piera le ha dado seguimiento al caso y salió en su programa recientemente, el sábado pasado, ese seguimiento y estuvo consultando con pastores como el presidente de la conglomeración de la unidad evangélica que se llama, no recuerdo el nombre de él, pero él diciendo que eso está mal y que si es un proceso, que tiene un proceso judicial y hasta que eso no se pruebe, ella no debería estar anunciándose como pastora porque esto es ética, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decir antes que nada que estoy de acuerdo en que una persona sí, si hizo más daño que el resultado positivo que pudo mostrar trabajando con niños y con niños de capacidades diferenciadas y eso les hizo más daño que bien, pues ella debe pagar por ello. Yo de eso estoy totalmente de acuerdo, eso no lo justifico. Ahora bien, yo creo que la observación va para Nuria Piera. Si vamos a una pirámide, si hacemos una pirámide de gente que engaña al Estado, que gente que le hace total daño a la sociedad, de gente que roba indiscriminadamente al erario y empeña y digamos castra el futuro de generaciones, pues la señora Silverio estaría en el el jabón más bajo. Y yo lo digo porque Nuria encabezó durante más de 20 años una cruzada contra la corrupción. Nuria no empezó así. Cuando Nuria empezó con Nuria en el 9, a mediados de los 80, ella tenía muchos reportajes sociales, como los que está haciendo hoy día. Muchos reportajes sociales. Cuando empezó a dar un giro hacia lo de la corrupción, fue como a finales de los 80, fue en el 90 específicamente. Quizás se estrena fuertemente con el caso del Maharichi, donde pareciera que tuvo como una cruzada contra ese colegio, que hacía competencia férrea contra los colegios católicos, le cayó encima y cerraron el Maharichi. Habidas cuentas o no habidas cuentas, no importa, pero le cayó al Maharichi Nuria Piera. Yo estaba revisando, Mario, el timeline, por así decirlo, de Nuria Piera, digamos el archivo de los vídeos que tienen en su canal de YouTube. Y en las últimas semanas, salvo la denuncia trabajada, de verdad, bien documentada, que hizo contra el CONANI, porque cuando Nuria se pone en eso, lo hace bien, ¿eh? Hace un trabajo periodístico, de verdad. Una denuncia... Aunque no sea periodista. Aunque no sea, exacto. No, no importa. Para mí periodismo es un derecho. Eso es algo que yo, a mí no me molesta tanto. No, solamente... Sí, 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 yo... Sí, sí, pese a eso, pero el punto es que el trabajo periodístico que hizo con el CONANI, denunciando todas las perversiones que hay allí, denunciando toda la falta de profesionalización que hay allí, pues está muy bien. Pero fuera de esa denuncia, tú ves cosas que aunque afectan, son menores. Son verdaderamente menores. Y mira, no me voy a enfocar ni siquiera en lo político, que en lo político hay cola que se puede investigar. Indicios, por ejemplo, del director del Ministerio de la Vivienda, el señor ese, Carlos Bonilla, que compró un terreno en el Canódromo de los Cocos, siendo funcionario, completó la transacción siendo funcionario. Y a pesar de que la ley lo prohíbe, ¿ustedes saben cuánto, cuál es la extensión de terreno de esa propiedad? Señores, es inconmensurable. Y lo completó ahí a precio de vaca muerta y nada más por ahí se pudo investigar. Nada más por ahí se pudo investigar. Mira, y por ese hilito, por ese hilito tú puedes investigar y descubres la madeja que puede haber tras ese caso. Nada más para date uno. Pero ok, vamos a quedarnos en lo social. Vamos a quedarnos en la conmoción social y el impacto social de casos y de cosas escandalosas. Y Paula Santana, por ejemplo. ¿Por qué no vemos en Paula Santana? Esa chica que trabajaba en la zona franca, en la zona franca de Boca Chica, en la empresa Integer, Integer Holdings Corporation, que fue abusada lamentablemente sexualmente y que fue y que le quitaron la vida y la encontraron en las inmediaciones de esa empresa. Luego de días y días de su familia dar cuenta de su desaparición y de que se está probadísimo que hay alguien grande implicado ahí. Y pusieron a dos tigres mientras tanto. Y lo que yo estoy diciendo es una especulación, pero una especulación que tiene Asidero. ¿Tú sabes por qué, Nuria? Porque no sabemos qué ha pasado. Porque no sabemos qué ha ocurrido. Se denunció los primeros días, se cubrió algo ahí de la familia, los medios, para tener que llenar titulares y espacios vacíos. Pues le dieron seguimiento. Pero se ha callado el asunto. Se ha callado. Y uno no sabe qué ocurrió con Paula Santana, por ejemplo, Nuria Piera. ¿Por qué no seguir eso? ¿Tú no crees que es noticia buena saber lo que pasa en las zonas francas? Que son unos reinos ahí. Son unos estados en sí mismos donde hay una esclavización sistemática del empleado. Donde los salarios son de mierda. Donde ellos pueden hacer, los patronos, lo que le da su maldita gana. Que contratan a personas buenas, sí, pero también otros que por los bajos salarios tienen una trayectoria compleja. Donde no se le da seguimiento siquiera a la seguridad de ellos. Donde los dispositivos médicos, como la empresa Integer, para la que ella trabajaba, los dispositivos, las cosas que fabrican, importan mucho más que ese capital humano, como lo mal llaman estos malditos neoliberales, desgraciados. Ese capital humano les importa menos. ¿Tú no crees que es interesante darle seguimiento, Nuria Piera, a esas cosas que pasan? ¿O te cuesta mucho combatir tu pensamiento derechista y ultraliberal que muchas veces te posee? Que para ti nada más los abusos lo comete Maduro, por ejemplo. Entonces, a nivel político y de geopolítica. Porque decía Perón que un gobierno se demuestra cuando hace sus actos geopolíticos. Y yo también pienso que el pensamiento de una gente, tú lo vas definiendo por cómo ve y cómo visualiza la geopolítica. Y Nuria nada más le entra a los socialismos. Entonces, ¿por qué no investigamos lo que pasa con las zonas francas? Ya vamos a entrarle a eso. Pero si volvemos a lo político, ¿qué pasa con Hugo Veras? Hugo Veras en este fin de semana salió jugando fútbol y faltó a una demanda que le hicieron por difamación e injuria el empresario Carlos Zavala porque supuestamente tenía el patógeno aquel. Sí, el patógeno ese que nos produjo, que nos produjo toda esta tragedia, ¿no? Porque supuestamente tenía el patógeno aquel, pero ahora está jugando fútbol y tampoco se sabe qué ha pasado con ese procedimiento, con ese proceso judicial. No, eso no le interesan a Nuria. Mira, ¿sabe qué yo pienso, Edwin? Escúchame que te interrumpa en toda la ocasión. Mira, el tema de esa muchacha evidentemente está en nebulosa, pero en nebulosa no es porque no hay indicios, evidencias o dónde investigar, sino porque hay un manejo evidente de crisis. Ante una empresa en zona franca, que yo hice algunas indagaciones y me pude dar cuenta que no tiene un registro oficial aquí en UNAPI, sino que parece aparentemente que está funcionando a través del TLC, del Telecafta, con las facilidades que tiene ahí o a través de un tercero que no se transparenta por esa vía. Ahora bien, lo cierto es que la joven ya había denunciado acoso, ¿tú recuerdas? Sí. Y para nadie, para nadie que haya seguido mínimamente esa noticia, es creíble el hecho de que ahí no se supiera lo que pasó, simplemente ella estaba siendo acosada, de repente desapareció y apareció el cadáver y ya más nadie sabe nada. Porque yo decía en un corte que había opinado al respecto, que si tú y yo estamos aquí, estamos trabajando juntos, ¿verdad? Y nosotros grabamos este corte y tú te paras, que vas de ir al baño a orinar y yo grabo y grabo tres cortes y tú no llegas y yo apago las luces y tú no llegas, lo mínimo que yo voy a hacer para acá, a ver qué pasó a ellos en el baño. Porque somos compañeros, trabajamos juntos. Entonces esa muchacha trabajaba con ellos juntos de amanecida, ¿verdad? No era que habían cuatro mil gente, eran ellos, amanecían juntos trabajando, trabajando de amanecida. Si una persona en la madrugada dentro del mismo espacio de trabajo se desaparece por 15, 20 minutos, media hora, una hora, usted se da cuenta, usted lo sabe. Usted no se preocupa ir a buscar porque usted sabe lo que está. Porque tú te paras a hacer algo. Yo nada menos fui niñe con Evan porque ya yo sé lo que Evan está. Ahora, si eso trasciende a convertirse en una situación, no es verdad que yo no sé más o menos lo que pasa. Yo digo, no, Evan se paró, que yo se fue para allá atrás, que yo sé que él se va y se tranca allá con Juanita y de ahí pasó lo que pasó. O sea, no hay forma, porque fue en su trabajo, en zona cercana a su trabajo, con un indicio de acoso y habían tres compañeros que estaban ahí con ella. Ahí no hay forma de que las autoridades no sepan lo que pasó y quién fue. Entonces aquí evidentemente se está tapando lo que pasó realmente y se está protegiendo al responsable de eso. Y se utilizaron dos chivos expiatorios que son esos que estaban ahí. Que esos chivos expiatorios son parte del entramado, evidentemente. Pero no creo que sean los autores intelectuales. O sea, decidieron hacer esto y acaban con el señor. No, yo creo que ellos ejecutaron una orden. ¿Verdad? Ellos, bueno, y se involucraron. Y de alguna manera quizá la persona responsable que tiene, bueno, si caemos todos, se jodieron porque yo me voy a defender yo solo. Ahora, si caen ustedes solos y me protegen, yo los cubro a ustedes. Y todo eso es posible. Todo eso es posible. Y saben qué? A las autoridades digo esto, principalmente a la policía y al Ministerio Público, que no le creemos las versiones que dan, porque cada vez que dan una versión de un caso peligroso apresurado, nos damos cuenta que mienten. Mintieron con la arquitecta Rosario, con la versión que dieron. Mintieron con la pareja de evangélicos cuando lo acribillaron. Y en esta ocasión para mí no es distinto. Están mintiendo, tapando lo que pasó ahí. Y los medios de comunicación le hacen un flaco servicio a la ciudadanía cuando se callan, cuando tienen una complicidad sepulcral como esta, que es la única forma de tapar la boca con billete para un tema así. Un tema tan indigno, tan repugnante como es. Entonces, cuando usted ve un medio de comunicación, y aquí no quiero personificar lo que dice en duda, sino todos los demás medios de comunicación, que hacen caso omiso a noticias como esta por el simple hecho de una agenda mediática de manejo de crisis. Dame un favor, mira, este hermano me lo toque. O mira, toma una colocación, dame el favor. Coño, usted puede hacerlo, qué sé yo, con un tema político, politiquero, que están atacando políticos, no me ataque a fulano. Está bien, yo te lo acepto, tú vives del medio. Pero con esto, con esto no hay manejo de crisis que valga. Y el comunicador o medio de comunicación que se preste para tapar, para que haya una situación como esta, no sirve. No sirve. Y si usted ve medios, por ejemplo, como nosotros, que no decimos más, es porque no tenemos la información. La familia que quiera decir la verdad de los que están implicados, que vengan, me lo digan, que vamos a decir por aquí. No, y si quiere venir, que lo entrevistamos y todo. Pan, y que se sientan con nosotros. Y que digan lo que tienen que decirnos. Exacto. Si quieren darnos información y quieren que demos la cara, nos dan información y data, le damos para allá y le entramos con eso. Y eso que tú decías, el Ministerio Público, además de que tú no le crees las cosas, esas conclusiones, con esas investigaciones sociales que afectan los intereses de los poderosos. Cuando hacen ese tipo de cosas, ni siquiera tienen el modus operandi que cuando quieren afectar la imagen de una persona encartada en un caso, que lo politizan. Filtran cosas. Ah, mira, este político tenía tal vaina, que Gonzalo tiene tal empresa, que Peralta tiene tal vaina y que Jean Alain tenía dos o tres cosas. Y yo no estoy diciendo que son inocentes y tienen que encarar la justicia. Ahora bien, ahora bien, ¿por qué no tenemos informaciones filtradas del caso de Pablo Santana? ¿Por qué no tenemos más cosas de Integr Holding Corporation? De esas no aparecen. Que son unos tigres en la prensa porque ponían el nombre de la subsidiaria dominicana. Tú sabes que para ganarse su cuarto la tienen justificada como otra empresa en República Dominicana, tiene otro nombre. Pero es Integr Holding Corporation, que se llama la maldita empresa. Entonces, coño, ¿hasta cuándo Nuria Piera investiga cosas así? Hay muchos casos y no solamente el de Pablo Santana, para que uno lo coge porque es el más reciente y es el que notablemente hemos visto que en el último mes ha corrido el derrotero del silencio, del silencio mediático, de la sepultura mediática, de la cual lamentablemente estás formando parte y hasta la has justificado, sobre todo siendo una supuesta Dalí de la corrupción, diciendo, ah no, es que la corrupción ahora se ha tecnificado. En aquella entrevista con Katherine, la de, no recuerdo el apellido, la de Katherine Hernández, la de CDN. Dijo, confesó que los tecnócratas del PRM tienen demasiado talento. Sí. Tienen demasiado talento que se les ha ido delante a ella. Los que ella ha visto, porque por ejemplo, Pujals, eso fue un caso y cuando salió... Una colita. Una colita. Cuando salió había nueve más. En el Miner se compraron hasta 400 mil pesos de Orquídea, se compraron libros PDF que nunca existieron ni se integraron y la empresa que lo hizo era un chofer. O sea, tú me vas a decir que eso es más difícil. No, lo que pasa es que no está mirando para allá, evidentemente. No está mirando para allá. Y tú dirás, bueno, tú no puedes ser un... ¿Qué te digo? Omnisciente, omnipresente para tú estar en todos lados, ¿verdad? Pero tú puedes mirar deliberadamente en un sitio que ya todo el mundo está mirando y escudriñar. Porque sospechosamente en muchos casos, muchos casos que han trascendido la palestra pública con denuncias de gente involucrada, interna, externa, sospechosamente aquí no se investigan. No se investigan no solamente en el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público está cargado con muchos casos que ya la gente quería, ¿verdad? Que la gente lo pedía, grito, lo queremos preso. Tú me digas, bueno, esos casos los de este gobierno quizás por el próximo. Yo sí partícipe de eso, porque yo soy un tipo claro, ¿verdad? Si la batalla política entre dos organizaciones políticas lleva a que los delincuentes y corruptos de esa organización política lo meta preso, el contrario, bienvenido sea. Para mí lo que funcione. Si el PRB va a trancar a los ladrones del PLD, que lo tranque, ¿verdad? Que se lo demuestre, que lo deje de defenderse, que lo tranque a todo lo que robaron. Y después cuando el PLD toque, que tranque también lo del PRM. Yo lo que estoy en contra del contubernio, del famoso, como lo que dice Hipólito, que no le ponga la mano, de que el contubernio mafioso, de que el que sale no puede ser el que está y viceversa. Si cambian de gobierno ya, el gobierno borrón y cuenta nueva. Yo no estoy a favor del borrón. Uno no está en contra del borrón y cuenta nueva, pero también uno tiene que pensar, Mario, que el gobierno no ha renunciado es mentira que haya renunciado a dirigir ese brazo jurídico que tiene ahí, ese poderío jurídico que tiene con todas sus atribuciones en el Ministerio Público. Primero, no ha renunciado y yo opino que no debe renunciar. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí está el ejemplo de Perú, Mario, también. Tiene la independencia, una independencia del Ministerio Público, que entonces no ha permitido que ningún presidente se pueda fijar. O sea, desde Ollantumala no han podido terminar. Es verdad, desde Ollantumala, estoy pensando, desde Ollantumala ningún presidente ha podido terminar. No, es que es imposible. Eso tampoco lo queremos. Tenemos una anarquía, una anarquía jurídica. Y eso viene de aquí, porque son técnicos jurídicos, ¿verdad? Que no fueron electos popularmente. No tienen más poder que el propio presidente. Porque imagínate, un presidente que sea electo popularmente y sea por cuatro años. Y un ministro público, ¿verdad? Que está ahí advitan, que son ellos ellos mismos que se eligen. Van a ser un séquito de poder que va a poner en jaque a todo presidente que suba. Para irlos rompiendo, para que no se reelija, para que no adquiera poder de volver entonces a modificar eso del Ministerio Público. Si aquí se independice el Ministerio Público y se pone condicionalmente, es verdad que va a estar fuera del control político, pero va a estar fuera del control de la sociedad. Porque querrámoslo o no, el control político es el único poder. El poder político es el único poder, valga la redundancia, sobre el que el pueblo tiene injerencia directa. ¿Por qué? Porque cada cuatro años puede quitarlo, puede cambiarlo. Pero el pueblo no puede hacer nada contra el poder empresarial. Nada. No podemos hacer nada. Tú no puedes hacer nada contra un suprapoder, por ejemplo, que esté puesto ahí que no dependa directamente del voto popular. Por ejemplo, los presidentes de la Junta Central, los presidentes, el defensor del pueblo, todos esos organismos constitucionalmente constituidos, los pone el poder político, con injerencia del empresarial. Imagínate que tú le quites ese poder al pueblo, subsumiendo de alguna manera al presidente de la República a lo que diga una procuraduría. Se jodió esto, porque entonces el nuevo poder sería la procuraduría, que va a ser admita, que la van a dirigir ¿quién? Un grupo de técnicos que inicialmente se hagan con ella, con carrera administrativa. Entonces, imagínate, ahí va a estar ahí el procurador general de la República, condicionalmente constituido, el presidente que venga, no, usted hace lo que yo diga o lo exploto. No, y tú sabes a quién es que va a obedecer. Tú sabes a quién es que va a obedecer esa... Inicialmente, inicialmente, pero después se va a romper. No, no, que va a obedecer Estados Unidos que va. Por eso. ¿Eso es lo que hacen? No, no. Ok, mira, logramos un ministerio de justicia independiente. Bueno, pues, el presidente que no me convenga, rompanlo. Rompanlo, por ahí, sometanlo. Es que no les interesan a los países poderosos, a esas potencias. No les interesa el desarrollo de nosotros. Pero son cosas que lo vamos a dejar para otro momento de reflexión, aquí en La Quinta Pata, con Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo.